Traslado de presos en Guayaquil, en el suroeste de Ecuador. Tuvo lugar el martes luego que organizaciones del narcotráfico perpetraran nueve ataques con explosivos y bala contra policías. Se tiene el registro de tres detonaciones producidas por artefactos explosivos en Esmeraldas y seis en Guayaquil. En uno de los ataques, dos agentes murieron luego que delincuentes atacaran un patrullero con armas de fuego. Otro atentado contra una instalación policial, también de Guayaquil, dejó dos agentes heridos. El organismo estatal que administra las prisiones reportó a su vez que había guardias retenidos en una penitenciaría de Esmeraldas en el noroeste del país. El gobierno culpa de los ataques al crimen organizado, que rechaza el traslado de presos de la cárcel Guayas I, que ha sido uno de los principales escenarios de cruentas masacres entre reclusos, que dejan unos 400 muertos desde febrero de 2021.